Por su parte, María Galindo del colectivo feminista Mujeres Creando no ha confirmado, tampoco descartado, su postulación a la Defensoría del Pueblo. Ha anunciado que en los próximos días dará una gran sorpresa a todo el país. Con una escalera en mano, la activista de Mujeres Creando negó que estuviera utilizando las movilizaciones que promueve en contra de la impunidad de violadores y feminicidas para llegar a ocupar el cargo de Defensora del Pueblo, cargo que será elegido en las próximas semanas en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo tengo una sorpresa que estoy preparando aquí en mi cabeza, pero que tengo que discutir con mis compañeras. No hemos tenido todavía tiempo porque hemos estado concentradas en otras cosas más importantes, que es la lucha por justicia. La activista dijo que tiene derecho de postularse al cargo de Defensora del Pueblo. Sin embargo, no confirmó ni negó su postulación, pero aseguró que tiene una sorpresa que la hará conocer en los próximos días. Postularme a la Defensoría del Pueblo, como cualquier otro boliviano o boliviana, yo tengo derecho de postularme. Cualquier boliviano o boliviana tiene derecho de postularse. Así que no sería un atentado contra nadie. El colectivo Mujeres Creando lideró en anteriores días movilizaciones en contra de la injusticia, en contra de jueces y fiscales que liberaron a violadores feminicidas e infanticidas.